Continuamos con más información. La explotación sexual infantil es una de las peores formas de vulneración de derechos de niños, jóvenes y adolescentes. Las instituciones y la sociedad tienen el deber de proteger a los menores. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sonson TV Noticias. Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Usualmente, la vulneración de los derechos de los menores se ejerce con el fin de beneficios económicos o bienes materiales para terceros. Cuando hablamos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, hablamos que existen diferentes modalidades. Una de ellas es la explotación sexual comercial en contextos de prostitución. Es donde se presenta la prostitución sexual de personas adultas y en ese contexto también hacen presencia las niñas, niñas y adolescentes. Pero en este caso, con los niños y las niñas, no se llamaría prostitución, sino explotación sexual comercial porque es un delito y porque las personas implicadas son menores de 18 años. Otra de las modalidades son las uniones maritales y serviles y esto es entonces cuando encontramos que una persona adulta convive, tiene convivencia o unión marital con una persona menor de 18 años. Además, se encuentra la trata de menores de edad con fines de explotación sexual comercial y asociada al turismo sexual. Frente a esta problemática de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, pues podemos pensar que son situaciones sobre problemáticas que se dan más como en las ciudades. Y es cierto, pero hay otro tipo de modalidades que pueden vincular a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran también distantes de las ciudades, pero que pueden verse afectados también. Bien, esa modalidad tiene que ver con los entornos digitales, entonces hay una acción que se llama el grooming y es cuando una persona generalmente adulta empieza por medio de redes sociales a vincular a los niños, niñas y adolescentes. Incitando a que sean amigos, puede generar un perfil falso, simulando que tiene una edad similar a los niños, niñas y adolescentes, para generar amistad, para generar confianza. Y así entonces poder solicitarle otro tipo de cosas que pueden llegar a ser material pornográfico, como fotografías, como videos. O también puede llegar, cuando la vinculación es muy fuerte, a solicitarle que se vean personalmente. También se presenta por medio de esta modalidad de entornos digitales, el cesting, que es cuando los niños, niñas y adolescentes mandan material, más bien con fines eróticos o pornográficos, a personas conocidas, a personas cercanas, fotografías. Esto puede convertirse en un riesgo, porque entonces esas personas pueden hacerlas públicas, pueden mandarlas a otras personas. Y por medio de todos estos entornos digitales, siempre hay muchas personas que están intentando captar a los niños, niñas y adolescentes para fines de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.